Todo empezó con la cuarentena, la verdad, como todos estábamos en la casa encerrados tanto tiempo, dije como voy a intentar algo nuevo, pues como para darle novedad como al día a día. Y comencé a streamear, en realidad lo tomé como un pasatiempo para pasarla con los amigos, nunca pensé pues como tomármelo a modo profesional. Valorant nació precisamente en esos tiempos de cuarentena, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de los videojuegos. Aunque no siempre haya tenido los medios para jugarlos, entonces en ese entonces me di cuenta de que salió Valorant, que no requería tantos recursos, pues yo en ese momento tenía un portátil y que era gratis, entonces lo instalé y comencé a jugar al poco tiempo de que saliera. Y al principio fue de una forma muy casual y luego pues ya me envicié y con los streams pues como que un dueño de una organización me descubrió y me preguntó si quería competir. Aparte de eso tengo pasatiempos como la música, me gusta tocar la guitarra, el ukelele y más que todo la batería. Me gusta todo lo que es el mundo de la animación y las artes audiovisuales, las series, las películas, todo eso me gusta mucho. Y los idiomas también me gustan bastante, estoy estudiando francés y anteriormente estudié alemán también. ¿Cómo cambia un juego de jugarlo casual a jugarlo profesionalmente? Realmente cambia demasiado porque de un pasatiempo ya se convierte en una responsabilidad. Entonces sí ejerce como mucha más presión y mucho más estrés a veces incluso pues de tantas horas diarias de uno tener que jugarlo, uno incluso puede llegar a cansarse del juego a veces. Pero de todas formas es una pasión, entonces es algo que realmente no dejaría de hacer. Me gustaría, obviamente es subir de nivel, subir, no dejar de mejorar. Y me gustaría llegar a algún torneo, ya no regional como compito actualmente, sino mundial. O sea, llegar a clasificar e ir a un torneo mundial presencial.